chicos bienvenidos a un nuevo episodio de God of War 3 estamos en el laberinto para encontrar a Pandora y ya sé cómo es vale cómo es pues mira tienes que girar la escalerita veis la escalerita veis la escalerita pues sí la escalerita si la encajas aquí qué pasa que se genera la ilusión óptica que se generaba con las otras escaleras también y ahora sí se puede subir por aquí y para qué podemos subir por aquí pues hombre entiendo que podemos subir por aquí para dejar a él aquí con el radar porque por aquí si hay escaleras sí que puedo subir y ahora si venimos por aquí rápidamente dejamos a él adentro joder tío no sé no había pensado yo en esa posibilidad de las escaleras ficticias había pensado yo en eso tío había pensado yo en eso bueno vale ehhh vale lo único que ahora voy con el tiempo no sé si voy a llegar de hecho no sé no sé a dónde tengo que ir simplemente he mirado eso y he dicho ostias vale mira qué guay vale el tiempo está acabado pero yo ya puedo seguir a lo mío o qué necesito que esté el tiempo necesito que esté el tiempo detenido para avanzar vamos a ver yo ya yo ya he hecho lo que tenía que hacer voy a voy a investigar por si acaso no sé dónde tengo que ir ah vale 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 ahora sí hay unas escaleras ahí bueno o si no las hay al menos al menos parece que las haya esto qué es esperad porque ésta no ésta no 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 contaba yo con ella en cómo hago yo ahora para que eso se quede fijo con las escaleras a lo mejor puedo poner las escaleras aquí ahora con las escaleras aquí sí que el tiempo ya se queda se queda parado no no se me corta podemos avanzar así uff complicaciones en el laberinto eh complicaciones en el laberinto pero ya parece que si no vamos a terminar esto yo creo que cerca tampoco es un super laberinto gigante oye 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 se ha arrollado eh por qué he hecho caratos esto será para que nadie más pueda pasar pero de todas formas si mantiene la piedra tampoco iba a pasar nada de más no sé nuevos puntos de vista sí sí interesantes puntos de vista hombre no es piedra no paga nada que me enganche cómete anda venga vamos de una a otra de una a otra esta va a estar lejos la gasa salta salta vale lo tenemos estamos no sé dónde estamos lo que si veo es que tenemos mucho orbe podemos mejorar el látigo de nemesis el látigo de nemesis 5000 esto cuesta 10.000 las espadas del exilio la garra de aden no me gusta mucho 5000 el látigo de nemesis es que no te creas eh así que me voy a esperar eh para mejorar las espadas del exilio que son 10.000 es el primer arma que te da en todo el juego y nos tenemos a punto ahí de subir al máximo vale lo vamos a subir al máximo madre mía me han dado más de 1000 en este en este cofre vale pues espadas del exilio al máximo que además es un arma que cuando vas agarrado a a cornizas y tal es la que te pone el juego para utilizar así que lo que es tío aquí hay algo ¿no? un ojo de borbona a ver guardamos y para adentro ehm ah pues no si que le voy a bajar aquí entonces ah vale vale está esto aquí ¿para qué lado es? me está poniendo y yo estoy para un lado y yo lo estoy tirando para el otro ah da igual parece que un juego se ha ido a pasar dale 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 escorpiones escorpiones que raro ¿no? ¿acostumbrados a ver criaturas tan raras? a ver son escorpiones gigantes los escorpiones no son de tamaño pero sorprende sorprende por lo menos a mi dime que esto es una pluma de fénix venga ahí lo tenemos que teníamos la magia ahí ya pidiendo pidiendo una pluma yo diría que todavía hay para dos mejoras seguro incluso tres he debido dejar un montón de ojos y de plumas y de cuernos que joya que joya Y vamos a sacar esto, ¿no? Y vamos pegando unos flashazos Hola A ver, si pego el flashazo Se queda iluminado Es que tampoco te creas que se quede muy iluminado Hola Mira, mira, se queda como iluminado Vale, vale, vale Creo que esto viene a utilizar la ulti La ulti, no Eso se le llama la ulti, ¿no? De toda la vida, la habilidad especial, la ulti Para cortar Hola, ¿qué? En la gran cadena el corazón del laberinto Cuelga en equilibrio entre la de Cielo Limpo Si uno de los lados se desequilibra El poder del laberinto subirá o bajará en consecuencia Altrada el equilibrio para siempre El hombre se verá atrapado en medio de todo Cédalo, día 3674 Volvemos Volvemos a las cavernas, ¿eh? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso que brilla tanto? ¿Qué? Había una niña ahí ¿Y esto es? El don de Hades, el fuego líquido Eso va a ser lo primero Después, después tomar el don de Boreas La tormenta de hielo De ese modo obtendré el poder Para conseguir que mi hijo vuelva a mí Ah, este es Tévalo Hostias Hay que pegarle una paliza Buah, le he pegado la paliza antes de que Terminase de salir del suelo ¿Más? Le hago la misma, ¿eh? Le hago la misma, le hago la misma Vale, 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 vale Lo de esquivar con el salto Lo de esquivar con el salto es otro nivel Venga, venga, tú Señor Cíclope Vale, tengo que estar muerto ¿Más? Se pone duro esto, ¿eh? Sigo sin saber qué es eso que brillaba Y cuando había una niña No nos dio la pandora Oye, pensaba que después del laberinto Íbamos a encontrarla ya, directamente ¿Podremos? Pronto tendré a mi pequeño a mi lado Yo lo construí Los cálculos están hechos Son exactos No cabe poner en... Que sí, dedo Que sí Está ahí contándonos su vida Al pobre hombre Siento a Zeus vigilándome muy de cerca Incluso cuando no está Incluso cuando no está Noto su presencia Parece que el corazón del laberinto Será una cerradura y una llave Los jueces del inframundo El último cerrojo Pero juro que si no recupero a mi hijo Lo único que liberaré Será caos y destrucción Pues eso es lo que tienes que hacer, hijo Ahora cuando veas Que no has liberado a tu hijo Ayúdame Cuando veas Que no has recuperado a tu hijo Ayúdame Le jodemos la vida a Zeus Claro Es que es fácil Lo tenemos ahí Fácil A ver Bien Había visto yo eso Te lo he escondido Te lo he escondido Si no te acercas a esta parte del Del cubo Lo ves Vale, a ver ¿Y ahora qué? Porque el juego me estaba apuntando Que realmente que fuese Para allá Pero allí Voy a volver Pero yo no he visto nada No he visto nada Pero he estado oculto Qué feo, ¿no? Qué feo No he tomado aquí Oculto A ver Sala con agua Eso es para agarrarte Una valla Caleras Yo por ahí un cofre Con orbes experiencia Palanca abajo Los últimos experimentos de hidráulica Han fracasado Los mecanismos son demasiado grandes Para los sistemas tradicionales Confío en que mi viaje Alades para investigar Los mecanismos de los jueces Sirva para encontrar Otra forma de energía Corren rumores Sobre un fuego más puro Que cualquier fuente mortal Los herreros no hacen más Que alejarme de mi hijo Voy a intentar volar desde aquí No llego ni una coña Pues activación de palanca Porque no veo nada más ¿Qué está haciendo esto? ¿Está subiendo a nivel del agua? Sí, está subiendo a nivel del agua Y esto Este cierre mecánico Irradia un intenso calor No hay modo de activarlo En este momento Vale, esto es una reja Por allí Podríamos subir Calor Necesita calor Dice Dice que no se puede activar En este momento Que necesita calor Nada por aquí Nada por allá Palanca Escorpión Bueno Bueno Los escorpiones Por allí hay que subir La puerta A la izquierda Parece que hay algo Otra nota He perdido La tormenta de hielo De Boreas Quería regalártela Mi hijo habría sido El amo del laberinto La búsqueda Continúa día y noche Pero los escorpiones Son cada día más frecuentes Me temo lo peor Día 4598 Es una de las notas Más avanzadas En el tiempo Que hemos visto Hombre Borbonas Que el tiempo Que nos veía Borbonas ¿Dónde estamos? Eh, eh Quieto, quieto, quieto Uf Opa, qué onda Adiós Más alpías Ven, ven Puñetazo y fuera Por ahí ¿A dónde nos está llevando Toda esta locura, tío? Pero ¿Por qué no hicimos escorpiones? Ya me han estado preocupados Con esto de los escorpiones No No, no Lo que se ve aquí Es simplemente El calor Olvidando a ver si había algún secreto ahí Una pared invisible o algo Y no, no, no Era el calor Lo que estábamos ahí observando Hemos vuelto a las cavernas Pillando muchísimos orbes 9.000 No sé si nos va a dar para hacer Para mejorar todo al máximo Pero casi, eh Esto se va a comer ahora 5.000 Y la última será un 8.000 A lo mejor, ¿no? 8.000 Y algo de eso Solo me quedaría mejorar La La garra de aves Vale, otro de estos Que necesito Una fuente de calor Decía Los escorpiones No sé yo Si van a aportarnos calor Pero Molestar Eso seguro ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Venga ¿Qué queréis? Venga Me hubierais todo un puñonazo ¡Hostias! ¡Hola! Vale, a este no me lo esperaba yo, eh A este no me lo esperaba yo ¿Qué tal? Buenas tardes No nos conocemos, ¿no? Creo que no nos conocemos El escorpión padre A ver A ver A este con que lo ataco Lo juego, lo juego Ni me fija Para atacarle Ah, que quiero golpear Las patas Las patas Las patas Las patas Vale, 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 vale Hemos quitado la protección Dos Vale, tres Calentada Calentada que te voy a dar, eh Crack Un colmillo menos Tengo que seguir, eh Pero ¿En serio se va a pirar justo cuando Justo cuando activo La ira De Atenas De Atenas, amigo De Esparta Va a coger y se va a pirar Ha estado feísimo, eh Va, 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 va Que por cierto Esto es lo de Lo de Boreas, ¿no? Que decía el No sé cómo se llamaba Pero La habilidad fría Tirando como hielo La ha conseguido Escorpión De alguna forma Escorpión este Ha mutado, ¿no? Parece que ha absorbido El poder este de Boreas Y Y ha mutado Cuálte, cuálte Ah, no me ha dado, tío Desde donde estaba yo No me ha dado Venga, tú Venga, tú Te he pagado Te he pagado Te he pagado, te lo he calentado Esa es histórica Ojo, ojo, ojo ¡Hostias! Hace tiempo que no haciamos esto, eh ¡Uf! ¡Claro! ¡Hostias! Tiene dos oportunidades Cuando te dan Joder, tío La primera ¡Uf! ¡Hostias! Me he equivocado Ah, vale, vale Por lo menos No me ha matado No me ha matado No me ha matado No me ha matado Err ¡Ojo! Ha liberado algo, parece Tormenta de hielo de Boreas ¿Veis? Esta gema contiene el soplo helado del viento del norte Vale Quemadura glacial Yo voy a subir ahí Vale, puedo subir por ahí Por esta corriente de aire ¿No? Joder Uy, pues ahora se ha caído otra vez Vale, eso podemos ponerlo aquí Había, por el camino que hemos decidido antes También había un Un mecanismo de estos No sé si voy a tener que pasar por ahí otra vez O si eso es Para coger algún coleccionable No tengo ni idea Se mueve, se mueven los cajones ¿A dónde voy yo? Me está poniendo la cámara así Porque tengo que ir por ahí Efectivamente Vale ¡Uf! ¡No! ¡Agárrate de vuelta, tío! Podía agarrarse de vuelta de sobra Lo único que no estaba en cámara No estaba en el plano Y... Y no se ha agarrado Pero vamos Llega, llegaba Yo no sabía que iba Es que no, no, no No sé por qué lo ha cogido Este así en círculo La verdad Pero no podría haber cogido La... El camino normal ¿Sabes? Que sí que lo normal Es balancearte así En círculos ¿Vale? Cuando te lanzas así De esa forma Pero... Que a veces que se balancea De forma normal De frente, digamos Oiga, a mí me vais a molestar mucho Con... Con tanto combate ¿O qué? ¿Vais a molestar mucho Con tanto combate? ¿Vais a molestar mucho Con tanto combate? ¿Vais a molestar mucho Con tanto combate? Pregunto Pregunto, ¿vale? Yo pregunto Pregunto ¿Eh? Porque eso con la espada del Olimpo Ya podéis poner mil escudos No, no Porque me están tocando Los huevos con los escudos Pues nada Me robó la espada del Olimpo ¿Queréis escudito? ¿Queréis escudito? Vamos a tener escudito Vamos a tener escudito Vamos a tener escudito Venga 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 Digatil Por cierto Me voy a poner en 12.000 orbes En un momento Tío La sensación es que en este juego Se consiguen los orbes Con mayor facilidad Que los anteriores Es que no sé cuánto nos quedará Para el final del juego Pero Estamos Estamos con casi Todas las armas al máximo ¿Vale? Vale Estoy donde antes Vale, vale, vale Sí Por aquí es por donde decía yo Oye Que también había un hueco aquí Para Para poner el 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 La gema La gema esta de La tormenta de Yolo de Goyas Efectivamente En esta sala Y esa llave izquierda Sí, sí No haces por la que me enfoques Que Estoy atento Vengo atento Vengo preparado ¿Quién espera aquí? Y por cierto Aprovechando ahora mismo Este momento de tranquilidad Ir al M6 al máximo Y ya todo lo que consigamos Es para Las garras de aves Vale Que de hecho son 5.000 He empezado a subir Pero creo que no me llega ¿No? Valtan 1.100 Y ya con eso Pues tendremos Todo mejorado Zeus ha pedido Una nueva celda Para encerrar A otro prisionero Después de haber visto A los jueces del inframundo No puedo sino apenarme Por el desgraciado El que torturará aquí Fuente la liberación Antes que la cadena Del equilibrio ¿Qué será? ¿Será para Será una celda Para Efesto? Porque Efesto Lo hemos visto antes Que Cuando digo antes Digo en episodios anteriores Digo antes Porque yo lo estoy jugando El mismo día ¿No? Pero Efesto vimos Que lo había torturado ¿Quién va? Zeus Mi hijo Mi hermoso Icaro Bien, bien Tienes la tormenta De hielo Hay que derrotar Al escorpión La tormenta De hielo Ese es el secreto Del laberinto Para escapar Tenemos que montarlo Oh, bien Ya has empezado a hacerlo He visto Cómo se colocaban Los cubos Una vez dentro Usa el don de Boris Es el catalizador Que rige El laberinto Tú no eres Pero No eres Pero tú ¿Qué le ¿Qué le has hecho A mi pequeño? Mi hijo ¿Dónde está Mi hijo? Tu hijo Ha muerto Dédalo Mi pequeño Mi Mi hijo No 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 Lo siento mucho Dédalo El fuego líquido Y la tormenta De hielo Para crear El poder Del laberinto Crear El poder El poder De crear El poder De destruir El rey De los dioses Me ha rechazado Dijo Dijo Que si construía El laberinto Vería regresar A mi hijo Dijo Dijo Que si conseguía Usar El fuego líquido Oh Mi pequeño Oh Hijo mío Pues si De esta Foge Me va a intentar Atacar De alguna forma A ver Sé que está atado Evidentemente Pero No No puedo hacer nada ¿No? ¿Lo vamos a viajar Ahí por toda la eternidad Este hombre? ¿A ver cuánto tiempo Le va a ir? ¿A dónde tengo que ir? Para atrás ¿No? ¿Qué? Eso me gustaría saber a mí ¿Por qué no he llegado? ¿Qué hace? Dice Me gustaría saber a mí ¿No he llegado ahí? Pero si no Da la sensación De que llegaba De sobrísimo Antes Vale ¿Y por qué no iba a hacerlo Dédalo? Total Si tu hijo No va a volver ya Te van jugando Los dioses Zeus Para ser exactos ¿Qué está gritando Tanto este señor? Tío Que no se calla No sé No sé No sé que grita tanto Tío Ah ya lo hago Que A ver El laberinto ¿Qué pasa? El laberinto empieza ahora ¿No? Sí Parece así que el laberinto El laberinto Realmente empieza ahora Sí Eso es al menos Lo que parece ¿No se aguarda la partida? Ok Hora de la partida Y llevo ya casi media horita A ver si he sido un poquito más ¿No? He sido un poquito más Vale Bueno Seguir un poquito más Para combatir No es que me apetezca demasiado Eh No es que me apetezca Demasiado Es que me apetezca demasiado Espérate que viene un cerbero Ahora Venga Ven, 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 ven Aquí estoy parado Tú venga Está muerto ya Venga Rápido 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 No es muy buena A puñetazo limpio Va, va, va Vosotros tenéis el muerto Rápido Que va Creo que se había weado ahí un poco Vale Aprovecho para subir ya La carga de Hades Que le quedaba un poco antes Para subirla de nivel Ya tenemos al 3 Y supongo que las próximas mejoras son 6.000 O sea, 6.000, eh En las otras armas Las mejoras han sido 5.000 y 8.000 Luego Esto parece que es un poco más cara Igual a nivel máximo Las garra de Hades son mejores Que cualquier otra, eh Pero, no sé A mí no me han llamado Demasiado la atención Me refiero a los puños Hay una palanca Eh Mira, eso se parece Las alas de Icaro Hostia, espérate Hablando de Icaro Claro, claro Si yo llevo las alas de Icaro, ¿no? Claro, claro Yo maté a Icaro O digo, yo digo Kratos Vale Yo no Hostias Estoy metido Hostias De qué manera complicado Yo esto aquí por la cara Después de todas las cosas Que ha hecho Kratos En su vida Le va a matar Un poquito de fuego Ah, vale No, vale, vale Rápido Vale, me tengo que pasar al otro lado Sí, porque aquí no tengo nada Un sitio gordo donde escalar Va, va, va ¿Qué hay aquí arriba? Lo pincho es esto que llega hasta el final Vale Ya está Activa esto Y nos tiramos Y ese cofre También que se va a quedar ahí A no ser que se desactiven las trampas Cosa que dudo Bastante Pues sí Sigue siendo desactivado Vale Pluma de Fénix Volves Y a por la siguiente puerta Hombre, esto de momento Laberinto no es Pues yo pensaba que los jardines Eran laberinto, tío Al final Todo es un poco laberinto ¿No? Parece Un poquito laberinto por aquí Y otro por allá Estoy viendo que ahí se puede encajar La gema Antes de liarnos Y activar nada Vamos a echar un vistazo No hay ni nada A ver, sí hay Pero no se puede hacer nada ¿Y esto qué? ¿Utilidad de esto? Pues no sé Ahora mismo no la veo Ahora mismo no sé Cual es la utilidad Esto ha invertido ¿Y que esto se haya invertido Sirve para? No sé muy bien para qué No, lo digo en serio No sé muy bien para qué sirve Que se haya invertido Tiene algo que ver Con esta pieza seguro Ahora se va a invertir Para el otro lado Ah Vale Con esto he conseguido Subirla aquí arriba Ah, bueno Y esto se puede presionar Lo he hecho sin querer A la primera Lo he hecho sin querer Tío Pero vale, vale Mejor Zona de 42 enemigos Vamos a estar Venga, aparece Si, si, si Ya lo sé Si Ya sé que vais a venir Oye, oye, oye ¿Esos pinchos? Ah, que encima de Tengo que estar atento A que A que no me maten Las trampas Vale, vale Queda, 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 queda Queda, queda, queda Queda, queda, queda Queda, queda, queda Vale, lo bueno Si las trampas matan a Pero 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 Vamos a ver Cuanto tiempo se quedan los pinchos ¿Me ha agarrado pronto a la arpía? Si Puede ser que me haya agarrado pronto Eh ¿Cuanto tiempo están los pinchos? ¿Cuanto tiempo están? Parece que se han quedado Hasta que me murió ese tío Que además Me he soltado Me he soltado la arpía He ido a planear Y no me ha dejado Vale Minotauro muerto Hay otro Minotauro Que se va a morir No sé por qué me he cerrado la puerta Tiro para allá Vale, Minotauro fuera He parado la partida Porque es que no sé si van a entrar aquí No sé qué están haciendo Vale Creo que he esperado tiempo suficiente ¿No? Vale, vale, vale Sí, 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 sí He sobrevivido ¿Qué es lo que son, tío? ¿Son sirenas? Eh, sí, sí Hace tiempo que no había ninguna Pues está interesado del ladrito, eh Uf Uf, 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 uf Que me la comía Quieto, 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 quieto Algunos han quedado ahí atopudidos Y han acabado pillando Vale, lo más complicado de esto Evidentemente no es combatir contra Contra a estos enemigos Sino En el momento del cambio De la alpía Las sirenas no están muriendo porque Pues no les dan a los pinchos, no, supongo Uf Vale, creo haber esperado tiempo suficiente, eh ¿Puedo seguir? Ya os quedáis Vamos Y tanto que ahí os quedáis Voy a remojer esto Creo que no me van a seguir Nada, aquí no me van a seguir Cogemos esto, señoras y señores Guardo la partida Y por aquí Se acabó el laberinto hoy Seguiremos en el siguiente Terminaremos el laberinto Y buscaremos a Uy Es que igual hemos terminado ya el laberinto No sé Lo que sea Lo veremos en el siguiente Chao